¿Daniel Bisoño está celoso de Cristian Nodal? El conductor arremetió en su contra y hasta le dijo naco. Entérate en este video por qué Daniel Bisoño definitivamente dijo que no quiere la relación entre Belinda y Cristian Nodal. ¿Acaso está ocultando algún detalle? En este video te daremos toda la información. Este es el muro de la fama. ¡Bienvenidos! El anuncio de la relación entre Belinda y Cristian Nodal puso feliz a más de uno y avivó las críticas en muchas personas. A pesar de que hay muchísimas personas que no disfrutan de su relación y de tantas muestras de amor que hay a través de redes sociales, hay otros que simplemente pues se aguantan y les desean la mejor felicidad. Este no es el caso de Daniel Bisoño, ya que a través de la emisión de su programa, criticó fuertemente las muestras de cariño como los tatuajes y el festejo que hizo la pareja, asegurando que eso no es amor y son gatadas. No sabemos qué hace Belinda, pero novio que tiene, novio que se hace un tatuaje con algo referente a ella. Algo les debe de hacer Belinda. Probablemente sus hechizos de amor sí surjan efecto. Cristian Nodal no fue la excepción, ya que después de haber celebrado meses de novios, el cantante nos sorprendió con un enorme tatuaje de los ojos de Belinda en su pecho. Y si de por sí esto nos dejó con la boca abierta, Cristian Nodal también presumió que se había tatuado el nombre de Beli en el rostro. Belinda por su parte no se quedó atrás y se tatuó un pequeño corazón con las iniciales de Cristian Nodal. Sin embargo, estas acciones fueron duramente criticadas por el conductor Daniel Bisoño, ya que sin pelos en la lengua a través del programa Ventaneando aseguró que esto son nacadas. Y hasta llamó vulgar a lo que hicieron. En pleno programa en vivo, Daniel Bisoño mencionó, ya de por sí es muy vulgar el tatuaje de ese tamaño, todos se han tatuado y les deja con el pedazo de piel echado a perder. Se necesita ser un idiota para tatuarse. Al parecer fue tanto el coraje de Daniel Bisoño, que se agarró en contra de todos los tatuajes. Pero obviamente sabemos que se refiere únicamente a los que se tatuó Cristian Nodal por Belinda, ya que existen miles y miles de millones de personas que tienen un tatuaje y no es para nada vulgar, ya que hay personas que se tatúan cosas realmente significativas para ellas. Pero en este caso Daniel Bisoño como que se las agarró fuerte contra ellos, ya que de igual manera criticó el festejo que tuvieron celebrando su mes de novios. Daniel Bisoño sacó todo su veneno tal cual serpiente y aseguró que es naquísimo poner totis en una mesa de dulces. Si tú no conoces lo que son los totis, aquí te dejo una imagen. Y honestamente son muy ricos, con algo de limoncito, salsita, un buen refresco. ¡Delicia total! No tiene nada de malo poner ese tipo de comida. Y en defensa de Belinda y Cristian Nodal, como plato fuerte, ellos comieron varios platillos muy finos. Pero aún así Daniel Bisoño no se quiso quedar callado y lo que mencionó fue lo siguiente. Naquísima la fiesta con totis. Yo primero me voy de este mundo, antes de que haya botanas así en una fiesta. Si tú creías que los insultos por parte de Daniel Bisoño ya iban a terminar ahí, déjame te digo que estás equivocado. Daniel Bisoño le dijo a Cristian Nodal que es un semejante tlacuache. Esto después de que sus compañeras de programa le explicaran ¿Por qué la pareja utiliza el emoji de un ratón y un oso panda? Para identificarse en redes sociales. En respuesta a esto, Daniel Bisoño mencionó ¿Cómo que un oso panda semejante tlacuache? Yo sí estoy lleno de resentimiento. Lo que sí no nos cabe en la mente es por qué Daniel Bisoño les tiene tanto odio. Entendemos que a muchos de nosotros no nos agrade la pareja, pero hay que respetar que a otros pues sí nos gusta. Y creemos que se ven muy bien juntos. ¿Pero por qué Daniel Bisoño les tiene tanto coraje? Por supuesto que este conductor no fue el único en criticar a la pareja, ya que Pedrito Sola aseguró que todo lo que vimos en su fiesta fue patrocinado por alguien y que ellos no pusieron ni un 5. En ese festejo pudimos ver de todo, hasta música en vivo. ¿Acaso alguna marca en específico patrocinó todo este festejo? Hay que recordar que Belinda le regaló a Christian Nodal un hermoso brazalete, especificando que era de la marca Toast. Y como nos hemos podido dar cuenta a través de las redes sociales de Belly, ella hace muchas colaboraciones con esta marca. Probablemente ellos también apoyaron en el festejo, y no solamente en el regalo. En el programa Ventaneando también hicieron mención de que Belinda ya es una mujer muy mayor para Christian Nodal, haciendo énfasis en la diferencia de edad que existe entre ambos. Un tema que vaya ha sido sonado desde que esta relación empezó. Y si en algún momento llegamos a pensar que los de Ventaneando eran muy amigos de la pareja, sí que nos equivocamos. Con esto queda demostrado que el mundo del chisme no tiene aliados. Varios medios de comunicación han afirmado que Belinda tiene una obsesión por hacer que sus parejas se tatúen algo de ella. Y el futbolista Giovanni Dos Santos estuvo a punto de hacerlo. ¿Cómo olvidar que Lupillo Rivera la tiene tatuada en el brazo? Ahora Christian Nodal la tiene en la cara y en el pecho. La expareja de Belinda, Criss Angel, también tiene el nombre de Beli en el pecho. Aunque claro, de un tamaño un poquito más pequeño. ¿Te acuerdas que Giovanni Dos Santos y Belinda tenían la llamada Beli Señal? Déjame te platico que hubo muchos rumores los cuales aseguraban. Esta era la elección de tatuaje del futbolista. Pero al final de cuentas esto no sucedió. Imagínate qué gran arrepentimiento hubiera tenido Giovanni, ya que en su relación hubo muchos rumores de infidelidades. ¿Acaso Lupillo Rivera ya se está arrepintiendo de su tatuaje? Aquí en el Muro de la Fama te tenemos los últimos detalles. Y es por eso que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye!